¡Suscríbete al canal! Antes Finalizaco, como reggaetón, era urbano pues, pero ahora como DJ y productor de música electrónica. Desde niña, a los tres empecé como con piano, tocando piano, pero cuando empecé a meterme como a la música, a los estudios y a eso, a los 13, 14 años, empecé a ver que la música no era ya como tan análoga, entonces empecé a conocer programas de producción. Ya todo está totalmente digital, ya tienes la opción como de grabar, escoger un instrumento y empezar como a manipularlo. Desde cualquier computadora, incluso hay en dispositivos móviles, son para hacer ideas, pues realmente desde el iPad, puedes tirar acá un pattern, puedes escuchar. No sé, y tenés como grabarlo. Yo podría estar tocando un piano en general. Y es de tiempo uno aprenderlo, ¿cierto? Pero me di cuenta que en la música electrónica o la música digital, que es la que yo hago, hay ciertos plugins que son como instrumentos. Así como uno aprende a tocar una guitarra, aprende a tocar un piano, aprende a manejar un plugin o un VST, que ya les voy a mostrar qué es más o menos. Y esto sería como un instrumento musical, igual que un piano, por ejemplo, lo puedes tocar arriba también. Y aprendí a controlarlo como los matices, las dinámicas, todo lo que tenía que hacer en el piano normalmente, lo tenía que controlar digitalmente. Y yo creo que la gente que trabaja en esto es un músico, tiene que ser un músico no análogo, pero sí digital. Y es totalmente respetable. Hay una ola de DJs vieja escuela como Arvin Van Buren y ellos que ya tienen sus propias disqueras y tienen personas así como nosotros, nosotros que estamos sin novias, sin familia, sin ganas de comer, sin nada, solo por estar pegados a esto. Esto es Logic, es el programa que utilizo para producir. Acá tengo algunos samples que utilizo. Y lo que hago es que básicamente puedo ubicar acá las baterías que quiero. Ahí está grabando, por ejemplo. Y ahí está el primer sonido. Sí. Sí quiero meter un bombo, por acá tengo... Y puedo meter algunos crash, que dan como tensión a todas las canciones que tú haces. Ahí tengo un drop que suena duro, ¿cierto? Ahora quiero una melodía, por ejemplo. No sé, y lo puedo grabar si quiero... No sé, y lo puedo grabar si quiero... Cuando se vea la parte del toque, hay otros elementos que se puede utilizar. Sí, yo toco con esto, que es el sampler, y puedo tirar ahí ya como segmentos y drops que tengo listos. Acá hay algunos sonidos que utilizo. Me gustan mucho los loopers. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No hay barba. Pero hay algo más importante que me gusta, que es lo análogo con lo digital. Yo tengo un elemento que utilizo para producir, que es este, pero toca conectarlo todo. Es un sonido análogo. Sale el sonido del teclado a ese compresor de aire. Ese compresor de aire sale por acá. Entonces, y yo lo meto a la boca. Yo creo que escucharon alguna vez. Esto es digital y análogo a la vez. Porque la música se ha reducido a solamente tener un computador y a tener un teclado y dos monitores. Y ya, no necesitas más para poder crear un buen proyecto. Es que esa es la música del futuro, realmente. La música electrónica es la música del futuro. Y ya, no necesitas más para poder crear un teclado. ¡Ahora! ¡No necesitas más para poder crear un teclado! ¡Ahora! ¡Gracias!